El Akech Lo reconozco, valoro y respeto Aquí regresando De una experiencia maravillosa Cumpliendo mi fuego nuevo 52 años este 31 de diciembre del 2018 Comenzando un nuevo ciclo Agradeciendo en verdad a todas las personas que tomaron el tiempo para Para mandar mensajes Con bellas intenciones La selva es maravillosa Y bueno, mi intención es subir videos Para las personas que estén interesadas Conocer lugares como Palenque Como Yaxilán ¿Verdad? Lugares realmente sensacionales Con Únicos Y bueno, para compartir la experiencia Gratitud infinita Y aquí regresando Tenía ya varios años que no me faltaba publicar el video Y bueno, ya se rompió eso Realmente estaba en la selva Se oían los monos arawatos, arañas, aves La conexión Era inestable Y bueno, por la situación y todo Realmente Se complicaba Y decidí como parte del desapego Especialmente que Que iniciamos Este Año 2019 Con la energía de la onda encantada Del enlazador de mundos Por lo tanto Es el desapego Hasta del desapego mismo Soltar Un año Para soltar Para aceptar Entonces Que mejor manera ¿Verdad? Porque me costaba Y bueno Tenía que ser así Pero aquí estamos Lo voy a seguir haciendo Y bueno Realmente con mi hermana Adriana Me obsequió este viaje Y lo agradezco infinitamente Porque me conmovió hasta las lágrimas Las experiencias Las cuales iré Iré compartiendo En los videos Pero realmente fue algo sensacional Para mí algo fuera de serie Todo lo que Lo que experimente Y agradezco infinitamente Y bueno Aquí retomando Porque básicamente Pues dejé de publicar Casi desde el 24 Y luego hice una publicación Una cosa Algo así Pero En este día Que es jueves 3 de enero Del 2019 Tenemos el día de El perro Entonado Ho Ok El kin O día 70 Aquí lo tenemos De los 260 Kines O días Del sol kin Continuamos En La Onda Encantada De El enlazador De mundos Aquí lo tenemos Estamos Estamos en esta Onda Encantada El enlazador De mundos Está acá Acá lo tenemos Y bueno Tenemos la onda Encantada Que esta onda Encantada Va a correr Hasta El kin Del espejo Trascendemos Con la energía De El espejo Y bueno En este día Con el tono 5 Comandamos Para Alcanzar El propósito Que nos Marca La onda Encantada Aquí tenemos Del enlazador De mundos Que es Soltar Practicar El desapego Hasta del Desapego Mismo Lo que no Soltamos Nos somete Y lo hacemos A través De La Energía De El perro El perro Ok El sello Maya Número 10 Y el perro Nos invita A Ser Leales A nuestro Camino La mayoría De las personas No somos Leales A nuestro Camino Somos Leales Nos han Enseñado A ser Leales A los Demás Y eso Es muy Hermoso Realmente Esa lealtad Como el perro ¿Verdad? Aquí tengo Al Al Pacal Bukis Y a Maya ¿Verdad? Que me Me enseñan Y fue algo Que También a mí Me ayudó Este viaje En esta onda Encantada Para soltar En la onda Encantada Del enlazador Porque Me costaba Irme Y dejarlos Pues ellos Son como De la calle Bueno eran Hasta que Nos unimos Decidimos Compartir Apoyarlos Y gracias A todas Las personas Marta Montes Mónica Montemayor Adriana Aburría María Elena Acevedo Por todo El apoyo Constante ¿Verdad? Pero He aprendido Realmente Que son Leales Sin embargo La única Y verdadera Lealtad Es Que nos Muestra El perro Es hacia Nosotros No hay Otra Es muy Lindo Ser leal A los Demás Pero hay Que ser Leales A nuestro Camino Vivir Realmente La vida Tener Nuestra propia Experiencia Todos Tenemos De alguna Manera Tenemos Una vida Que vivir Y no la Vivimos Porque nos Condicionan A seguir A los Demás Crea Tu propia Experiencia Sé leal A tu Camino Y a menudo Se puede Sentir El camino Solitario Quizás Especialmente Cuando Comenzamos A Ampliar Nuestra Conciencia Porque la Mayoría De las Personas Todavía Está La Conciencia Básica Con lo Que nos Han Con lo Que nos Han Entrenado Con lo Que nos Han Condicionado Entonces Es muy Importante Liberar Creencias Limitantes Sé leal A tu Camino Tus Compañeros De Camino Se Están Acercando Cada Vez Más Compartimos Con Gente Maravillosa Personalmente Mi Verdadera Familia Es Mi Hermana Adriana Y Son Todos Ustedes Las Personas Que Vibran Similar Y Lo Agradezco Infinitamente Por Vibración Prestar Atención A Los Compañeros De Camino Que Se Están Acercando Cada Vez Más A Menudo No No Los Vemos Pero Están Ahí Y Están Ahí Para Compartir Con Nosotros Evitar Apegarnos Porque El Perro Podemos Volvernos Cómodos Apegarnos A Una Relación Sentir Que La Relación Buscar El Alma Gemela Constantemente Si Estás Buscando Tu Alma Gemela Busca Que Estás Tratando De Satisfacer Fuera De Ti Todos Somos Alma Gemela Realmente Y A Menudo Nos Condicionan Como En La Cenicienta Las Películas Todo Verdad Encontrar Ese Amor Que Que Nos Va A Ser Feliz Pero Es Importante Que Recordemos Que La Felicidad Es Una Decisión Personal Nadie Ni Nada Nos Puede Brindar Esa Paz Esa Felicidad Que No Hayamos Logrado Nosotros Mismos Es Importante Ser Leal Si Estás En Una Relación Presta Atención A Los Celos Es Miedo Es Una Energía Densa Una Person Una Vez Comentó Que Un Poco De Celos Era Bueno Pero Realmente No Es Así Es Simplemente Miedo Es Muy Densa La Energía Maneja Tu Mente Tiene Que Ver Mucho Con Lo Mental Amar Incondicionalmente Sin Condiciones Amar Incondicionalmente No Significa El Soportar Abusos Una Persona Que Ama No Lastima Y No Se Deja Lastimar Aprende A Poner Límites Especialmente En Este Año Nuevo Si Queremos Que Las Cosas Sean Diferentes Hay Que Cambiar Nosotros El Año Nuevo No Va A Cambiar Tenemos Que Ser Nosotros Y Bueno El Tono Cinco Que Tenemos Aquí La Barra En Maya Que Es El Tono Entonado Es La Vibración De El Liderazgo Es La Vibración De Comandar De Nuestro Poder Personal Nos Recuerda Que El Único Y Verdadero Liderazgo Es Por Ejemplo Se Nos Condiciona Un Liderazgo Por Imposición Un Verdadero Líder Es Por Ejemplo Un Verdadero Líder No Dice Lo Que Se Tiene Que Hacer No Es Un Capataz Dando Ordenes Hace Lo Que Se Tiene Que Hacer Un Verdadero Líder No Dice Lo Que Se Tiene Que Hacer Lo Hace Porque Al Hacerlo Las Cosas Se Dicen Solas Prestar Atención A Nuestro Liderazgo Y Nuestro Poder Personal Todos Poseemos Un Poder Personal La Mejor Manera De Perder Nuestro Poder Personal Es Creer Que No Tenemos Al Uno Nos Guía La Energía De El Espejo Etzna El Sello Solar Maya Número Dieciocho El Espejo Refleja Lo Que Es Nos Recuerda Que Como Es Afuera Es Adentro Y Que Nuestra Vida Es Un Salón De Espejos Nuestra Relaciones Nos Refleja Nuestro Espejo Ahumado Nuestras Sombras Un Buen Día Para Prestar Atención A Nuestras Sombras Y Es A Través De Nuestras Relaciones Tu Relación De Pareja Lo Que Te Choca Te Checa Lo Que Nos Molesta De Los Demás Es Algo Que Estamos Proyectando Y Esto Es Algo Que No Es Fácil De Digerir De Realmente Obtener Entendimiento Porque Es Más Fácil Crear Juicio En Los Demás No Vemos Las Cosas Como Son La Vemos Como Somos Un Buen Día Para Cerrar Ciclos Especialmente Con La Onda Encantada Del Enlazador De Mundos Cerrar Ciclos La Mayoría De Las Personas Nos Cuesta Cerrar Ciclos Que Mejor Tiempo Ahora Empieza También El Gregoriano La Onda Encantada Del Enlazador Que Marca También Mucho Y Es El Soltar Que Relación Si Estás En Una Relación Realmente Estás Porque Amas Estar O Porque Te Da Miedo Estar Sola Solo Etc Especialmente En Estas Celebraciones Mucha Gente Quería Estar Acompañado Si Uno Está Solo Me Siento Mal Porque Nadie Me Quiere Etc Tiene Que Ver Con La Mente Aprende Estar Bien Contigo Mismo Contigo Mismo No Digo Que Es Mejor Estar Solo Que Con Alguien Pero Aprender A Estar Bien Con Nosotros De Otra Manera Vamos A Proyectar Todas Nuestras Necesidades En Es Alma Gemela Que Buscamos Que Las Cumple Y Las Satisfaga Y Cuando No Se Cumple Buscamos Otra Persona Y Seguimos Repitiendo Patrones Continuamos La Tenemos Aquí Los Trece Días Estamos Aquí Está Una Encantada Del Enlazador De Mundos Simi El Enlazador De Mundos Nos Invita A Soltar A Practicar El Desapego Hasta Del Desapego Mismo La Mayoría De Las Personas Nos Cuesta El Soltar Creamos Relaciones Codependientes Sentimos Que La Felicidad Está Allá Fuera Es Una Decisión Personal Nadie Ni Nada Nos Puede Brindar Esa Paz Esa Felicidad Que No Hayamos Logrado Nosotros Mismos Si No Soltamos Es Probable Que Transitemos Alguna Crisis Sin Crisis No Hay Entendimiento Y Es Una Manera Del Gran Espíritu De Invitarnos A Realmente Soltar Toda Crisis Va a Pasar Y Toda Crisis Tiene Un Regalo Si Estás Pasando Alguna Crisis Pregunta No Preguntes Por Que A Mí Para Que Que Puedo Aprender Aceptar Lo Que Es Esto Es Muy Importante Sufrimos A Menudo Por No Aceptar Lo Que Estamos Viviendo No Nos Gusta La Mente El Ego Se Niega Si Estás En Una Situación Que No Te Agrada Cambia Lo Que Puedas En Ti Pero Si No Acepta No Hay Nada Más Desgastante Que Cambiar Una Situación Que No Puedes Cambiar Soltar 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 Agradecer Cerrar Ciclos Realmente Cerrar Ciclos Nos Cuesta Evitar Autoengañarnos La mayoría Nos Autoengañamos Creemos Que Autoengañándonos Todo va A cambiar Pero Tenemos Que Cambiar Lo Más Valioso Que Tenemos Es El Tiempo Más Valioso Que Que El Dinero Porque El Dinero Lo Recuperas El Tiempo No Y El Tiempo Pasa Para Mi Mi Primera Vuelta Mi Primer Ciclón Usualmente La Mayoría Vive Uno Espero Llegar Aunque Si Unos Dos Sería Muy Interesante A Los 52 Años Es Un Nuevo Comienzo Y Realmente Ser Conscientes Esta Es La Ilusión Este Es El Maya Gratitud Infinita Nuevamente Y Bueno Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Y Hacer Un Cambio Realmente Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Conócete A través De Una Sabiduría Ancestral Los Mayas Los Maestros Del Tiempo Un Ebook Archivo PDF Más De 50 Páginas Con Información Valiosísima Años Investigación Un Video 35 40 Minuto Como Este Compartiendo Información Acerca De Ti Nada Es Casual Para Que Las Cosas Cambien Tenemos Que Cambiar Y No Hay Nada Más Valioso Que El Autoconocimiento Los Mayas Nos Mayas Con El Salkin Que Es Una Herramienta Que Nos Ofrece Mucha Información Pero Una De Ellas Es El Autoconocimiento Conocer Realmente Nuestra Dualidad Nuestra Tendencias Para Para Poder Integrarla No Podemos Cambiar Algo Que No Reconocemos Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma Mucha Gente Prefiere Gastar En Cosas En Unas Comidas Y Eso Y Qué Lindo Verdad En Un Bar En Eso Pero En Cosas Que Realmente No Nos Ayuda Cuando Comenzamos Invertir En Nosotros El Mismo Gran Espíritu Nos Ayuda Porque Ve La Intención Del Trabajo Si Te Interesa Visita Factormaya.com Astrologiamaya.com O Una Carta Maya De Pareja Para Conocer Tu Cominación Energética Lo Reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino Y Bueno Voy a Dejar Parte De Voy Subiendo Partecitas Si Alguien Quiere Ver Un Poco De Acerca De La Experiencia Especialmente De Yaxilal Que Es Un Lugar Maravilloso Para Llegar No Está Nada Acerca Y Está Un Poco Complicado Porque No Hay Gasolina Tuvimos Muchas Cosas Es La Frontera Con Guatemala Se Llega A Través De Una Lancha Les Voy A Mostrar Información Pueden Verlo Gratitud Infinita En La Que Nos Vamos Vamos Aquí En El Medio Es El Gobernante El Viste Es Miso Es 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 Que Está Al Lado Es Un Sacerdote El Que Está Viendo Observando El Sangrado Los Dedos Llega Est Lanzado Los Dedos Y La Que Está La Parte 3 Es Otro Sacerdote Pero Cuando Yo Les Mencione Las Personas Oye Son Dos Sacrificios Un Sacrificio Porque El Otro Está Su Dedo Atrás Dice Son Mudras Pero Simplemente Es Una Reverencia Que Está Haciendo Eso De Mudras No O sea Cómo Manejabas Las Manos Ellos Piensan De Que Si Le Están Metiendo El D Dice Que Traes En La Mente De Verdad Se Balconean Con Con Los Comentarios Que Está Haciendo Doble Sacrificio Dice Otra Persona ¿Dónde Dios? Que Te Balconeas Oye Te Metiendo El De 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 Mira Acá Vean Esto Ahora Mita Usted La Cómo De De Dice Dice Cómo En De De Hac того Cómo